Nos encontramos en la bella plaza renacentista Santissima Anunciata de la ciudad de Florencia, en Italia. Aquí se halla el Palacio Grifoni, un hermoso edificio del siglo XVI fácilmente reconocible por su fachada color naranja y escenario de nuestra siguiente historia. Presten atención en la última ventana de la derecha. Se dice que siempre está abierta, pero ¿a qué se debe tal acto? Cuenta la leyenda que en este palacio, hace más de un siglo atrás, vivió una joven pareja que a diferencia de la mayoría que se casaban por conveniencia, se habían casado por amor. Cierto día estalló la guerra y el esposo tuvo que partir en milicia. La joven esposa, angustiada y desconsolada, prometió esperarlo tanto tiempo como hiciera falta. Se pasaba el día entero sentada junto a la ventana más alta, observando y esperando ver regresar a su marido. Había dado estricta orden de que estaba prohibido cerrar esa ventana y ella apenas se separaba de allí para dormir un poco. Desgraciadamente llegaron noticias de que su esposo había muerto en la guerra. Pero ella no lo creyó y tenía la esperanza de verlo llegar muy pronto. Pasaron así algunos años y la joven un día enfermó y murió. Cuando llegó la noche y fueron a cerrar la ventana, en ese momento los libros de la joven comenzaron a volar por la habitación como un torbellino. El mobiliario comenzó a temblar y los cuadros cayeron de las paredes. El caos se detuvo en el momento que la ventana se abrió nuevamente. Fue tal el hecho que desde entonces se decidió dejar la ventana siempre abierta. Y así es como podemos verla hoy en día. Fue tal el hecho que desde entonces se decidió dejar la ventana siempre abierta. Gracias por ver el video.